charly abrigo hola qué tal amigos cómo están los saludo con el cariño de siempre su amigo charly abrigo el temerario menor desde mi rinconcito favorito desde mi estudio de grabación planta baja producciones tu estudio de grabación y te quiero invitar a hacer un recorrido por las instalaciones para que veas con lo que contamos prácticamente estamos preparados con toda la tecnología de punta para producir tu disco para grabar tus temas grabamos de todos los géneros rock pop banda norteño norteño banda alterado cumbia un poquito de todo sean bienvenidos acompáñenme por favor amigos nos encontramos en el control room o cuarto de control y aquí prácticamente tenemos la consola tenemos los periféricos grabamos con la más alta calidad en pro tools tenemos la interfase hd aquí prácticamente está el ingeniero está el director musical normalmente dirigiendo aquí por medio de este botoncito el tallback tenemos el contacto por decir con el cantante él nos escucha nos puede hablar y aquí nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer esto es básicamente el cuarto de control ahora vamos a pasar a las cabines no tengo dinero 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 les comento que planta baja producciones tiene dos cabinas una de ellas es esta cabina que es una cabina como muy seca especializada en grabar voces también guitarras también guitarras acústicas guitarras distorsionadas y batería entre otros y por cierto esta batería está a tus órdenes por si vienes fuera de méxico o igual si eres de aquí del bf está a tus servicios no tiene costo adicional es para que la uses para que tu disco quede de primer nivel pues ahora vamos a pasar a la cabina de percusión 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1 y 10.. Dices que cuide mi imagen Que vista la moda con ropa de marca Para andar a tu altura Bien, ahora estamos en la cabina Donde se graba percusión Como ustedes podrán ver Todos estos instrumentos planta baja Los pone a tu disposición Para que no vengas cargando desde tu casa Contamos con mongo, cortina, güiro, conga En fin, un poquito de todo Para que tu disco quede de primer nivel Y ahora vamos a pasar a la sala de descanso Donde podemos beber Un buen café de planta baja Pues bien amigos Aquí es donde terminamos el pequeño recorrido Del estudio de grabación de planta baja Esta es la sala de descanso Es donde podemos degustar un buen cafecito Descansar un ratito Y antes de despedirme Les quiero comentar que contamos con dos sucursales Una en Sabinas Hidalgo En el estado de Nuevo León Allá mi hermano Edgar es el encargado Aquí en el DF su servidor Estoy a sus órdenes Para cualquier información También comentarles Que planta baja producciones Aparte Dedicarse a grabar discos También nos dedicamos A hacer videoclips musicales De la más alta calidad También podemos hacerte tu sesión de fotos Tu diseño de portada También quiero platicar También quiero platicar a los paisanos Que están en Estados Unidos Que desde aquí les podemos hacer su disco Sus arreglos Sus maquetas Todo lo relacionado a la música Con mucho gusto Aquí se los hacemos Márcanos Con mucho gusto Te vamos a atender Y ya para despedirnos De verdad quiero agradecerles El apoyo que le han brindado a mi música A la canción de Yo Soy de la Prole A la de Pretendo Olvidarte En fin A todas También Gracias por visitar mi canal de Youtube Por suscribirte Y dejarme tus comentarios Que Dios me los bendiga Y como siempre Estoy a tus órdenes Gracias Gracias